Bien, tenemos un partido el día de hoy. Mira, es el partido de la América contra las Chivas en octavos de la CONCACAF, Copa de Campeones, algo así dice, de la CONCACAF, que se va a llevar el día miércoles 13 de marzo a las 8.30 de la noche. Vamos a ver qué nos dice la América, que es nuestro anfitrión. Dice que viene con el triunfo en la mano. Dice que ya viene ganando con tres goles adelantados. Mira, aquí nos está mencionando. Hay tres goles adelantados y viene con bandera de hierro, viene a ganar, porque ya está viendo el resultado final como un triunfo, como un triunfo declarado. ¿Tú crees que gane la América? ¿Tú qué piensas? Ayúdame, contéstame algo aquí abajo para yo poder estar bien claro. Vamos a ver a las Chivas. Las Chivas nos dicen, no, es que las Chivas vienen golpeadas, vienen, a ver, ¿qué me dice? ¿Hay un jugador menos en el equipo de las Chivas? ¿O hay algo que sucedió cercano a las Chivas? Yo te lo digo, no desconozco cómo esté el partido o cómo venga, porque me dice que es partido de vuelta, quiere decir que ya hubo un partido anterior. Me dice que hay un jugador que va a tener que ver el partido de lejos y que vienen muy golpeados los jugadores de las Chivas y que es mucha incertidumbre en el resultado. No se les ve como ganadores, honestamente. El futuro de este partido nos dice que va a ser posiblemente con una negociación de un empate, pero está muy complicado que esto sea un empate en el partido. En el global sabrá Dios, ¿verdad? En el global sabrá Dios. Pero aquí nos habla de un partido que va a estar muy fuerte y el América viene con bandera de triunfador, ¿eh? Te voy a ser honesto. ¿Predicción? ¿Te parece? Vamos a ver lo que nos dice aquí. Predicción del partido de las Chivas y del América, donde el América es anfitrión. ¿Es para qué? Octavos de final, Copa de Campeones con Kaká. Miércoles 8.30. Pues veo un triunfo del América o un posible empate de las Chivas, pero el partido al parecer está resuelto para el América. Posiblemente el América se lo lleva. O un empate de las Chivas para el partido, pero el América creo que va a pasar. Nos vemos en el siguiente video.